Estamos a una semana de terminar el mes de julio. Comienza agosto, vuelven del receso invernal y todos los carroceros han hecho un barullo en el canchón porque hay que trabajar para la fiesta nacional de los estudiantes. Es más, ya hay muchas escuelas que están trabajando en la carrocero. A pesar de las vacaciones, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Claro, bueno, imagínate, ha sido carrocero, así que es un arduo trabajo el que tienen todos los estudiantes año a año. Así que todos los detalles sobre esta nueva edición de la fiesta nacional de los estudiantes los vamos a hablar aquí en D7, a 9 y más, porque hoy nos visita el presidente del ente autárquico permanente, Martín Meyer. Buen día, bienvenido. Buen día. Gracias por acompañarnos, Martín. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente hay muchos temas, hemos ido charlando fuera de cámara, muchos temas para tratar en el día de hoy. Si te bombardeamos a pregunta, Martín, saber por disculpar. ¿Por dónde querés que comencemos? Bueno, ¿qué tema? Vamos a empezar. A ver, por los estudiantes que viajaron a Tecnópolis con una carroza muy particular, estudiantes que vienen de capacitarse en Francia, algo súper importante para los jujeños. Sí, mirá, tuvimos la suerte de ser invitados una vez más en Tecnópolis. El proyecto lo llevó a cabo los estudiantes que viajaron a Francia, juntamente con alumnos de la Escuela Nacional y con el Polivalente de Arte, que nos dieron una mano importantísima ahí también. Y pudimos llevar la carroza con todo lo que significa llevar una carroza a Tecnópolis. Tal cual. Pero que la verdad tiene una evolución muy importante de la gente, porque el stand, aparte de que está muy lindo, el máximo atractivo es la carroza. La gente, la verdad, que se vuelve loca viendo esta obra de arte que está en nuestro stand. Y a nosotros nos da mucha satisfacción. Tuvieron 10 chicos allá durante dos días terminando los últimos detalles. Así que muy contentos por ese lado. Hoy por hoy los paisajes de Jujuy y la carroza en este stand de Jujuy en Tecnópolis son como lo que más llama la atención y atrae al turista. Sí, creo que es una mezcla de todo esto que queremos poner en valor de Jujuy, que es la energía, que es el proyecto productivo, el cambio de matriz social que estamos hablando y que viene hablando nuestro gobernador. Y la carroza y la fiesta de los estudiantes, que es algo tan importante para nosotros como provincia, tras 67 años de historia, me parece que no es poca cosa. Sin duda, no es poca cosa. Martín, no hace mucho que estás al frente del ente histórico permanente, pero digo, desde que estás trabajando y de todo lo que se ha hecho de ir el año pasado a Tecnópolis, de que los chicos vayan a Francia, de que ahora vuelvan los chicos a ir a Tecnópolis y todo lo que se está armando para esta 77ª edición de la fiesta de los estudiantes. ¿Pensás que a nivel nacional ha crecido un poco el conocimiento que tiene la gente de la fiesta? Sí, indudablemente, no solamente de la fiesta. Creo que Jujuy hoy en día tiene un posicionamiento a nivel nacional que la verdad confluye en un montón de factores. El trabajo de turismo, la relevancia que tiene el gobernador, el interés que tiene el presidente por la provincia, hacen que Jujuy hoy en día esté en punta, y eso también se traduce, como los he escuchado recién a ustedes, con la influencia turística que hay, que vos sales a la calle y te das cuenta que realmente está funcionando. Bueno, Martín, la fiesta de los estudiantes tiene esta bipolaridad, digamos. Lo más lindo, lo más resonante. Y por otra parte, en estas últimas dos semanas se ha hablado un montón respecto al presupuesto y lo que incluía el tema de los reemplazantes para los profes asesores en cada colegio. Dos profesores asesores, te hemos escuchado en alguna nota decir que corresponde por cada colegio. Finalmente, esta polémica se ha disuelto. Sí, por suerte hemos arribado a un acuerdo, es un pedido que habían hecho los docentes, nosotros entendíamos que era correcto, gestionamos en el marco de nuestras posibilidades, desde el ente, llevamos esta petición al gobernador, como a la ministra de Educación, y el gobernador decidió que era correcto el pedido, hizo lugar al pedido y vamos a tener dos profesores durante dos meses ayudando, colaborando y acompañando a los chicos en la construcción de la carroza. Cada profesor tendrá su reemplazante sin ningún tipo de inconveniente, como todos los años. Exactamente. Perfecto. Otro de los temas que se ha hablado mucho y que ha tenido muchas repercusiones en las redes sociales es respecto a los preparativos para las elecciones reina, capital, provincial y a nivel nacional. Y aparte ha sonado mucho lo que ha sucedido con los artistas, digo, que venga Sebastián Yatra, un artista hoy top a nivel internacional, creo que también resalta lo que es esta nueva edición de la fiesta de los estudiantes, ¿no? Sí, mirá, nosotros tuvimos la suerte de poder contar y gestionar los artistas en base a lo peticionado por los alumnos en las encuestas que hicimos en la Plaza Belgrano, que creo que eso nos dio a nosotros el puntapié inicial para saber dónde estamos parados. ¿Cómo fue este proceso, Martín? Ustedes dieron una grilla de opciones y a partir de allí los estudiantes que se acercaban a la Plaza Belgrano elegían una grilla de opciones? ¿O ha sido así como azarosamente? Las preguntas giraban en torno a qué mejorar, qué cambiar o qué te gusta de la fiesta de los estudiantes. Entendemos que es fundamental saber qué es lo que piensa el estudiante, y qué es lo que piensa la gente, porque la gente también hace esta fiesta, no solamente el estudiante. Van los padres, van los abuelos, van los turistas. Entonces es importante saber qué es lo que gusta y qué no. Y entre una de esas preguntas estaba qué artista quería. Era una pregunta general. Las opciones iban surgiendo de la respuesta misma de la gente. Incluso ya atrás estuvo entre los primeros lugares, y sorpresivamente los auténticos decadentes también habían sido pedidos nuevamente, a pesar de que ya habían estado. Ya habían estado. Entonces, el poder lograr contactar y concretar un artista, primer año que va a haber un artista internacional, a nosotros nos da mucha satisfacción. Y Martín, ¿cómo ha sido la repercusión, o cómo ha sido la devolución de la gente después de poder participar? Porque, si no me equivoco, no recuerdo yo, es la primera vez que se hace una encuesta para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Quién te gustaría que venga? Y la gente muchas veces hemos escuchado en la calle decir, che, me gustaría participar un poco más de la fiesta, me gustaría participar más de la organización de la fiesta de los estudiantes. Digo, me parece que es importante también poder hacer una encuesta para que la gente participe. Claro, mirá, nosotros entendemos que es importantísimo escuchar a la gente. Y esto lo dijimos desde que entramos al ente, y lo vamos a mantener y vamos a continuar con esta actitud. Hay veces que las críticas son buenas, otras veces no son tan buenas y a veces son malas, pero es parte de nuestro trabajo escuchar y darnos cuenta que alguien puede tener una mejor opinión y ponerla en práctica. Por eso también fuimos a distintos lugares de la provincia donde el contacto, el ida y vuelta con la gente es muy importante. Lugares donde por ahí nunca había llegado el ente, como ser Santana, Valle Colorado, donde los maestros nos decían, es la primera vez que viene alguien del ente. Y para ellos es realmente una gran fiesta esta. Así que ahora lo estamos invitando a que vengan y esperamos que puedan asistir, aunque sea una noche, a un desfile, porque sé que para ellos es muy importante y para nosotros también es muy importante. Martín, hablando puntualmente del show, para la elección reina nacional, confirmadísimo ya, Sebastián Yatra. Para la provincial en San Antonio, los auténticos decadentes. Ahora, en las redes sociales es cierto que se ha dicho mucho respecto a la posible presencia de Moria Kazán, como diría mi compañero, la número... La one. La one, en lo que es la elección reina capital. ¿Esto cómo viene? Mira, la elección capital, como ustedes saben, la hace el municipio. Nosotros tenemos una muy buena relación con el intendente. Hoy incluso tenemos una reunión con ellos. Para ponernos un poco a tono de qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, porque tenemos este tema que se están refaccionando. La federación de básquet. La federación. Así que ahí nos enteraremos un poco. El rumor de Moria Kazán, la verdad, no te lo sabría confirmar, porque no depende del ente, lejos está del ente de decidir quién traer y quién no. Bien. Y también el lado social de la participación de las reinas de los diferentes establecimientos educativos, porque este año, recordemos también, yo me acuerdo, ya por abril hablábamos de... Claro, sí, y antes también, ¿eh? Sí, si las reinas se van a llevar o no materias, si desaprueban o no materias. Si pueden participar o no. Y esta participación social con un proyecto como, por ejemplo, hemos también presentado en la pantalla de Canal 7 de Jujuy, el Perchero Social. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo de estos requisitos, si se quiere? ¿Son obligatorios o no para las reinas de los colegios? ¿Cómo es? Cuando nosotros tenemos reunión con los profesores y con la comisión de estudiantes, empezamos a generar disparadores a los fines de ideas superadoras de lo que son la elección. De reinas. Nosotros entendemos que no solamente va por el lado de la belleza, sino que los alumnos tienen un montón de cosas más para decir y hacer, y es nuestra obligación empezar a escucharlos. Estos proyectos sociales, que hoy sí son obligatorios para todas aquellas reinas que se presenten, surge de estas conversaciones, donde ellos tienen... Hay colegios que ya vienen realizando estos proyectos sociales, entonces la idea era institucionalizarlo y ya dejarlo fijo de acá para adelante. Las chicas se sumaron, están como muy entusiasmadas con esto, algunos trabajan en proyectos sociales para su comunidad, otros para la escuela, entonces creo que esta idea de lo social empieza a superar a la belleza. Todas son lindas, todas quieren disfrutar de esa noche, pero también es bueno que ellas digan algo más, porque tienen algo más para decir, y lo van a presentar y lo van a defender en el Congreso de la Juventud, que para mí es muy importante ese ámbito. Martín, respecto al proyecto social, ellas presentan el proyecto, los avala el colegio, después lo envían al ente, ¿cómo es el proceso para que comience a ponerse en práctica? Así es, ellos lo van a presentar, seguramente tienen una tutoría por parte del colegio, luego lo llevan al Congreso de la Juventud, lo defienden, lo presentan, como te decía, lo defienden, y luego la candidata que haya sido elegida va a llevar adelante este proyecto con la ayuda de todas las otras candidatas, con la ayuda del ente también. ¿Este proyecto caduca una vez defendido en el Congreso de la Juventud o pueden a lo largo del año sostenerlo? ¿Hay un tiempo determinado? Lo vamos a trabajar durante todo el año, es la obligación de ellas, trabajar durante todo el año, es la obligación de sus compañeros y de sus pares de acompañar en este proyecto, y obviamente nosotros estar constantemente pendientes de eso para que se concrete y que ellos puedan ver que ese proyecto, que esa idea que tuvieron, luego se materializó y se hizo realidad. Iba a consultar recién el tema de las materias, digo, primero se habló de que no tenían que llevarse materia las candidatas o las reinas, después se dijo, no, está bien que se lleven materia, porque también se generó como una especie de polémica con eso, ¿no? Sí, bueno, la idea un poco es esta, empezar a preocuparnos y quien quiere disfrutar la fiesta también sea responsable de sus obligaciones. Es decir, es muy divertido participar de la fiesta, ser carrocero, ser reina, pero también no debemos olvidar nuestras obligaciones. Y como nosotros tenemos nuestras obligaciones y hay que cumplirlas, creo que los estudiantes también la tienen. Ya no son niños, son estudiantes, son personas que están a un paso de elegir su futuro y una de sus obligaciones es cumplir con lo que deben. Martín, recién hacía sincapié de que han llegado a diferentes localidades del interior de la provincia que antes no habían llegado. ¿Cuántos colegios ya confirmados tienen para esta edición 67 de la fiesta de los estudiantes? Y si podés contar a la gente, no te voy a preguntar el nombre del colegio, pero ¿hay algunos colegios nuevos que vienen del interior para participar? Sí, tenemos 65 carrozas este año que van a estar todas en Ciudad Cultural con sus respectivos colegios. A la vez tenemos colegios invitados del interior, como te decía, en esta suerte de periplo por la provincia que hicimos con la Reina Nacional, con Ámbar, que eso a nosotros nos viene muy bien porque ella se prende en cada una de las actividades que hacemos y la recepción que tiene en el interior es increíble. Entonces, en esta suerte de invitar también a otras localidades que tal vez nunca han venido y para nosotros eso es muy importante. Aproximadamente, nos decía Fuera de Aire, 65 son los colegios que ya están confirmados para esta edición de la fiesta de los estudiantes, Martín. Y en este contexto, ya que hablamos de 65, me imagino los sábados estudiantiles numerosos, las dos fechas, una que ya ha sido modificada por condiciones climáticas. Así es. Tenemos el día 4, sábado 4, tenemos un sábado estudiantil denominado Chico, pero por una cuestión de cantidad de alumnos en cada uno de los establecimientos. Y el otro, el 11, que es el grande, que es el que más convoca. Tenemos alrededor de 15.000 personas en el estadio, pero tanto uno como otro se demuestra el fervor que tienen los chicos en la participación y la verdad que es muy lindo de ver. Un dato interesante que también se ha circulado por las redes sociales, después del primer sábado estudiantil que se suspendió por las condiciones climáticas, la comida que ustedes tenían previsto para los chicos, la regalaron. Es así, la gente en las redes sociales resaltó este gesto. Sí, bueno, tuvimos, nos sobró comida porque era imposible darla, entonces nos parecía lo más correcto entregársela a la gente que está en situación de necesidad y con un montón de gente que trabaja entregando comidas. Esto se hizo con colaboración del Ministerio de Desarrollo. Y bueno. Perfecto. Salió bien. Sí, claro. Lo siento bueno. Martín, sabemos que el país, que la provincia está viviendo momentos difíciles, digo, la crisis económica se nota y también se ha hablado mucho respecto a las carrozas. Digo, ¿a cuánto cuesta hacer una carroza? Decían muchos colegios que iban a ver cómo podían hacer para armar su carroza. ¿Cómo están con ese tema? ¿Vos creés que es muy difícil? El ente también ayuda, ¿no es cierto?, a los colegios. Sí, imagínate que armar una carroza no solamente tiene un costo de tiempo y de dedicación físico, sino también económico. Por nuestra parte, nosotros tenemos concursos, nosotros con la colaboración de rentas, entregamos hierro, es decir, en lo que podemos, ayudamos, hay que recordar que son 65 escuelas, entonces es muy complicado, pero creo que también ahí está el ingenio de los chicos que se dan maña para construir la carroza. Tenemos grupos que ahora están trabajando con el reciclado y me parece que hacia ahí hay que ir en el reciclado, en la conservación de materiales utilizados este año y vueltos a utilizar el año que viene. Creo que es importante, no solamente como un compromiso con el medio ambiente, sino también con esta forma de ahorro y de proyección para el año siguiente. Martín, hemos preguntado... Sí, nos hemos sacado la duda de todo. Esperemos que del otro lado la gente también haya esclarecido algunas cuestiones que estaban dando vuelta y circulando respecto a la fiesta nacional de los estudiantes del 19 al 29 de septiembre va a ser este año. Así es, así que esperemos tener una buena edición, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento y la invitación, creo que está bueno esto de poder conversar con la gente. Claro, la fecha de la elección provincial y la fecha de la elección nacional para terminar. El 25 y el 28 de septiembre. 25 y 28. Martín Méser, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9. A ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Todos los detalles, absolutamente todo, creo que no quedó nada en el pintero de la fiesta nacional de los estudiantes este año, la edición número 67. Hablamos con el presidente del ente autárquico permanente.